La palma hacia arriba 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 Agudiar por la tristeza Agudiar por la tristeza Sabes sobre mi pecho O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca La palma hacia arriba Mi llamas frescas La palma hacia arriba No te dejes a destinar Agudiar por la tristeza No te dejes a destinar Agudiar por la tristeza Agudiar por la tristeza Agudiar por la tristeza